Pero bueno, ya te la tiro Con el tema de las carnes Yo te digo que estamos más Yo por lo menos creo que en mi cultura de asado Estamos más cerca de los españoles Que lo que creemos Porque el apunto El realmente apunto para mí es más Para el lado de lo que ellos dicen Poco hecho Que lo que nosotros decimos bien cocido Ahora vamos a tener un debate sobre eso Vamos a advertir a la gente Vamos a advertir a la gente Da igual, yo sé que va a haber gente A ver, he visto vídeos tuyos Solo que me vas a contar Porque he visto incluso que ayer hiciste un directo He visto justamente cuando entré en el directo El punto de la carne Y yo he dicho, es el punto que a mí me gusta Pero yo sé que hay gente, sobre todo los argentinos Mira, vamos a empezar con este tema Porque eres una persona que ya ha hecho muchos vídeos En tu canal Zeki, en Youtube Y tendrás la experiencia de que en los comentarios Te pueden dar opiniones Hola, que bien, me gusta No, échale un poco más de sal Un poco menos de sal Pero con respecto al punto de la carne Dime primero, antes de nada Dime cómo crees que en general le gustan los argentinos Vamos a empezar por ahí Luego ya decimos un poco nuestros gustos Perfecto Yo creo que el argentino promedio El promedio está acostumbrado a comer la carne Desde a punto a bien cocido De lo que se conoce acá como a punto bien cocido ¿Cuál es el término a punto? Apenitas, apenitas Si se lo ve rosa en el centro Jugoso Y el resto bien gris Y bien cocido es Muy gris Y casi Sin jugo Cuando generalmente El jugo Claro, el poco jugo que se ve Cuando hay algo jugoso Estando bien bien cocido Son cortes donde la grasa intramuscular O sea, la grasa que se aloja dentro de los cortes Obviamente se derrite Se vuelve líquido E igualmente va a conservar Por eso quizás Yo soy más partidario De que el punto va Mucho depende del corte Para el gusto de una persona Siento que No que por ejemplo Que un corte Este corte se hace así Este corte se hace así Este corte se puede hacer así Y este Lamentablemente Si no te gusta comer de esa forma No lo vas a poder comer ¿Por qué? Porque no se disfrute Y porque a mi criterio Lo estás arruinando Le voy a poner en ejemplo dos cosas Uno Una picaña Una picaña es un corte hermoso Es un corte Muy sabroso Pero es un corte Ultra magro No tiene grasa intramuscular casi ¿Qué pasa con la picaña? Si vos la haces bien cocida Es como morder Ya super seca Es morder una pantufla Una pantufla O sea que Una buena forma De diferenciar Mira, nunca había escuchado Esa explicación Lo que es a punto de cocido Es que además A punto El líquido es sangre Es sangre Y cocido no En realidad no es sangre En realidad no es sangre Se le dice sangre Por el color rojo Que tiene el líquido Que es de la hemoglobina De la carne Pero en realidad no es sangre Es un jugo de carne El jugo de la carne La sangre va por los vasos sanguíneos Vos no estás comiendo Los vasos sanguíneos De la vaca O sea es Más el jugo Mezclado con la hemoglobina Que se transforma en rojo Y uno piensa que es sangre O se acostumbra a decir Que es sangre Y en realidad El punto de la picaña Es un punto Poco hecho Jugoso ¿Para qué? Para que primero Sale mucho más tierno No sale chicloso No sale pantufla Y el sabor que tiene Porque vos necesitás Que la carne Tenga sabor a carne Y mientras más la cocinas Claramente el sabor Se va perdiendo Eso es algo que Si no tiene grasa Que le aporte sabor El sabor se va perdiendo Y aparte la picaña Un corte tan complicado De meterle sabor Por la capa gruesa De grasa que tiene Que tenés que Hacerle algún marcado Y después tenés Un corte como un vacío Por ejemplo O costillar Que es Bueno Relativa de costillar entera Que al tener Más grasa intramuscular Lo podés hacer Un poco más cocido Podés sacarlo bien cocido Y que igualmente Siga teniendo jugo por dentro Siga teniendo sabor Y no pierda Ternesa Porque la misma grasa De interior Como que lo Tierniza un poco Al mismo tiempo Pero la carne Cocida es dura Un poco para resumir Me has dicho que Y yo estoy de acuerdo Pero no al 100% Te voy a decir por qué Yo soy de poco hecho Y yo ya sé Que por decir esto A la gente que me critique Bueno que lo vamos a hacer Me va a decir Lo típico Aquí en España No te creas que es así Mucha gente piensa Que en España De los españoles Comemos así la carne Pero aquí en España En realidad La gente En 70% Bueno 60% de la gente Ya sé que no debería De dar datos Porque me los estoy inventando La prefiere hecha ¿Por qué? Por mis amigos Por mis amigos Yo cuando hago barbacoas Con mis amigos Ellos me dicen Que la haga un poco más Y luego tengo algún amigo Que no Que la quiere hacer Incluso menos hecha que yo Para resumir A mí por los comentarios Que me hace la gente El 100% de los argentinos Le puedes convencer Si le das una carne hecha O sea nadie te va a dar ascos A eso Yo creo que Todo el mundo se va a comer Una carne hecha Y no todos los argentinos Se comerían una carne Poco hecha o al punto No Ni pedo Yo creo que Le das poco hecha A los argentinos Y es más el que te va a decir No gracias Que el que te va a decir sí Es de verdad Yo creo que más porcentaje Te va a decir que no Yo creo Yo hace mucho Perdón Lucas Yo es que hace mucho Yo odiaba la carne Poco hecha Os lo juro Yo la odiaba Pero sin probarla Claro Te acostumbras al sabor Al sabor que tiene la carne Igualmente también Hay puntos por ejemplo El punto bien bien jugoso Que es el apenas marcado Y mega rojo por dentro Que es como recién traído De carnicería A mí no me gusta Yo sé que hay mucha gente Que lo come Se usa mucho también Se usa mucho también En la comida gourmet El hecho de que esté mega rojo En el centro Pero a mí no me gusta Porque ni siquiera está jugosa Esa carne O sea Yo lo siento como que es carne Cruda Más cruda Claro A mí me gusta Que la carne esté caliente Por dentro Que sí tenga bastante color Como por ejemplo Que me decías Si viste ayer El directo que hice Como se vio en ese directo Que estaba En el centro Rosa Arrojo Rosita Y en los bordes grises Y acompañando con mucho jugo Ese es el punto Que para mí está perfecto Para mí se nos falla nunca ¿Por qué nos falla nunca? Primero Porque aporta sabor Segundo Porque aporta jugosidad Y tercero Porque también podés generar Esa constrita de crocante por fuera Que es algo que está bueno A la mordida Es algo que le da mucho sabor Y ya tengo ganas de ir a ese asado otra vez Igual me gusta Me gusta porque Ya derribamos un mito Me parece Que es el Hay carnes que Que son mejores Hacerlas en un punto Por ejemplo O más pasados Ahí viste una explicación Que es cierta Después obviamente Entran los gustos de cada uno Estar el que le gusta Morder pantufla Y bienvenido sea Y está perfecto Pero existe O sea existe Una carne Y hay una explicación De por qué una Tiene que estar más cruda que otra Que es por la grasa intermuscular ¿No? Que decías recién Que algunas la tienen Y otras no Es por el aporte de jugos La dureza que se le genera A la carne Y ese tipo de cosas Después claramente El punto perfecto Para mí es El famoso punto Que es a punto Correcto Con la jugosidad De la carne Con la jugosidad De la grasa combinada Y el punto es rosa En el centro Y después un poco más cocido Por los bordes Y los laterales Pero hay carnes Como decimos Todas las carnes Se tienen que comer así A mi criterio Después cada uno Tiene sus gustos personales Pero mi criterio Todas las carnes Se tienen que comer así Y yo en todos los videos La voy a sacar así Y al que no le gusta Y no le gustará Dejar un rato más hermano Pero si yo creo que en realidad Yo en realidad Podría comer una carne muy hecha Obviamente no Aunque yo prefiero Yo no la quiero viva Obviamente no Como dicen muchos argentinos Que me lo dicen a mi Que no quieren la carne viva Porque yo en alguna historia En Instagram He sacado una hamburguesa Que me estoy comiendo Y la enseñaba un poco por dentro Y se fijaron una vez En que estaba quizás Un poco rosa por dentro Una hamburguesa increíble Súper grande ¿Sabes? Y ahí empecé a descubrir Un poco que los argentinos Pues eso Que la presión es muy hecha Y yo no llego nada a cojetar Es que yo Me comería un asado todo hecho Y yo lloraría De la emoción De comer un asado así Es que me da igual A mi me gusta pasar Aparte Acá hay un tema en Argentina Que es lo que acompaña El mito El mito del por qué Viste El por qué se come así El por qué se come asá Que es el gran mito Del síndrome hemolítico Y de la triquinosis Que es una enfermedad Una bacteria Que está en la carne ¿Qué pasa? En Europa tienen un control De calidad tan bueno De la carne que ingresa Es que no lo sufren Pueden comer Hasta justamente lo que decías vos Una hamburguesa Que incluso esté poco hecha por dentro Acá en Argentina No se puede comer una hamburguesa Que esté poco hecha ¿Por qué? Porque al estar este problema Lo que pasa es lo siguiente La bacteria está claramente Por afuera de la carne Igualmente El interior de la carne Llega a cierta temperatura De cocción Donde todas las bacterias mueren Sí Porque si no llega A ese punto de cocción No se puede consumir Claro Pero en la carne picada Que es la que se usa Para hamburguesa Carne molida Las bacterias ingresan A todo Porque está todo picado Y mezclado Y ahí es donde vos Necesitas cocinar Bien bien por dentro También la hamburguesa Por las dudas Por eso a los bebés Acá No se les puede dar Carne molida Nunca Bajo ningún término Por una cuestión De lo que es El síndrome No me acuerdo exactamente Con ese nombre Pero bueno Con las bacterias estas En cambio El mito Se trasladó también A los cortes de carnes enteros Y eso es también Lo que lleva al miedo De no Consumir la carne La carne poco hecha Mismo también El tema de la contaminación Inclusada En las cocciones Que vos no podés poner La carne cocinada En la misma tabla Que se trata de cruda Justamente por esa bacteria También Porque se traslada La carne cocinada Etcétera Etcétera Que es igual También es algo De cuestión de higiene Que ya de por sí No lo podés hacer Pero bueno Lo que es la carne cocinada Y también por eso Se estigmatizó mucho Yo calculo Que la gente De a poco igual Hoy en día Hoy está mucho más Progre Y está aprendiendo Que no es tan así Y que se puede comer De diferentes formas Y que también se disfruta más Yo siempre invito a todos A que prueben Aunque sea un pedacito Claro Aunque sea un pedacito Una vez que lo prueben No tiene vuelta atrás Para mí no tiene vuelta atrás Tenéis allí en Argentina ¿Cómo se llamaba esta empresa? De hamburguesas Bueno Hay una empresa de hamburguesas Aquí en España Que se ha vuelto Muy de moda Se me olvida el nombre Bueno da igual Y yo ahí probé Por primera vez Una hamburguesa Un poco cruda por dentro Que me dijeron Pruébala 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 Y luego el camarero Y luego el camarero Me dijo Claro Pruébala Y me gustó mucho Y dije Que blandita Que rico está Y no me sabe Pensaba que me iba a saber Asqueroso Me iba a saber A animal vivo ¿Sabes? Iba a hacer Muuu ¿Sabes? Yo que sé Me iba a decir algo Y a partir de ese entonces Empecé a investigar El tema que tú dices Del tema de la bacteria Yo no sabía Que aquí en España O sea Aquí en Europa Teníamos unos controles Tan exhaustivos De calidad Por ejemplo Eso yo no lo sabía Pero sí que estoy contigo En que poco a poco La gente Va probando Y va aprendiendo Porque aquí en España Por lo menos La gente mayor El 100% Te diría prácticamente Que prefieren la carne Muy hecha Y luego la gente joven Como que ya 50-50 ¿No? Y en Argentina Supongo que puede estar Pasando lo mismo Sí, sí Es como que Va pasando Va pasando Se va acomodando Yo creo que Hay algo que dijiste Anteriormente Marcia Que es muy cierto No sé si sé que está de acuerdo Que es que Cualquier argentino Por más que prefiera La carne Más a punto Inclusive más cruda Te comería Tranquilamente Un corte seco Pero no cualquiera Como vos dijiste Te come un corte crudo Eso creo que es Una buena explicación Sí, eso es correcto O sea, yo creo que Por más que sepa Que no lo voy a disfrutar tanto Con que la carne Esté sabrosa Y si es de buena calidad También igual No va a estar tan dura Voy a disfrutar Un corte más cocido Pero es como dice O sea, una persona Que come bien cocido Ya de nicho No va a bajar Al poco hecho Ni de casualidad Por lo menos Te va a hacer renegar Bastante al que probarlo Más que nada Porque también es impresión No pasaba a todos Yo creo A mí me ha pasado Por ejemplo Y supongo a ver ¿A ti no te ha pasado nunca eso? Que te daba La primera vez que probaste carne Poco hecha Te daba un poco de cosa No, no Pero porque ya viene de costumbre A mí mi viejo me inculcó Que la carne se comía así de siempre Ah, vale Y siempre lo disfruté ya de chico O sea, no es algo que me ha complicado Es raro, ¿no? Que a lo mejor Tuviese esa costumbre Porque no Yo supongo que la mayoría De los argentinos No la tiene Por los comentarios No, no Pero mi viejo también es asador O sea, fue asador Ah, qué bueno De toda la vida Qué bueno Y al ser asador Yo todo lo que aprendí Lo aprendí de él Una vez que él Bueno, mi viejo falleció Hace unos años Hace unos cuantos años Cuando él falleció Me tuve que hacer cargo yo de la parrilla Sí Y él ya era asador de siempre Él comía igual que como como yo Y a mí me inculcó eso Obviamente Mientras fui chico Me daba carne bien cocida Porque es algo que Que lo hacen por seguridad Pero a medida que vas creciendo Fue sirviéndome como todo lo demás Y yo nunca fui una cuestión de reprochar El asador de mi viejo Siempre fue Espectacular Y dije Bueno No va a cambiar eso Y me acostumbré Me fui acostumbré O sea, nunca tuve El rechazo a la carne menos hecha